Porque nacimos para impacte en tu corazón Impacto, San Juan de Roo, Juancito Ventura Picanflor de Armeño Porque pues te entiendes Y con flores de Armeño Porque pues te entiendes Y caras de flores que ya tienen sueño 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 Cuidado, cuidado Picanflor de Armeño Caigas en la trampa Hay del matrimonio Caigas en la trampa Hay del matrimonio Impacto, San Juan de Roo Ahora pues, o te molestas Tu que me dices Cholita Que me dices ay de tu amor Y tu que me dices Cholita Que me dices ay de tu amor Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero bajar Y mis hijos tendrán que salir En las flores como su mamá Y mis hijos tendrán que salir 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 Y mis hijos tendrán que ir Porque desprezco, ay mi amor Para mí solo hay martirio Para mí solo hay desprezco Por haberte querido tanto Me has echado al olvido Por haberte querido tanto Me has echado al olvido Buenas hijitas de mis amores Si tú bien sabes, ay mi dolor Porque tú finges ahí en quererme Porque desprecias mi corazón Guaracinita, linda chiquita No me desprecias mi corazón Guaracinita, linda chiquita No me desprecias mi corazón Guaracinita, de mis amores Si tú bien sabes, ay mi dolor Porque tú finges ahí en quererme Porque desprecias mi corazón Guaracinita, linda chiquita No me desprecias mi corazón Guaracinita, linda chiquita No me desprecias mi corazón Y nos vamos recorriendo Y nos vamos recorriendo Costa, cielas y selva del Perú Guaracinita, linda chiquita 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 De mis amores Y en el fondo De mi alma Yo tengo una gran herida Y en el fondo De mi alma Yo tengo una gran herida Rosita, rosita, muy triste Me he hecho un poco triste para no volver Se sigue haciendo sentir y sentir Rosita, rosita, me voy a morir Rosita, rosita, muy triste Me he hecho un poco triste para no volver Se sigue haciendo sentir y sentir Rosita, rosita, me voy a morir The Class Music ¡Oyelo! Rosita, rosita, me voy a morir Rosita, rosita, me voy a morir Rosita, rosita, me voy a morir